La Jueza La Jueza Bienvenidos a la Jueza, la demandante, la señora Elizabeth, muy buenas tardes Buenas tardes Y la demandada, la señora Teresa, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su demanda, señora? Señora Carmen Gloria, yo vengo específicamente porque este último tiempo he tenido que rogar por la visita de mi nieto No tenemos accesibilidad a mi nieto hace ya cuatro semanas más o menos ¿Y por qué? ¿Qué pasó? La verdad es que esta relación con la hija de la señora Teresa, con mi hijo, terminó hace ya un rato Y nunca hubo problemas, o sea, siempre hubo una muy buena comunicación ¿Hace cuánto terminó? ¿Años? ¿Meses? No, meses, meses Donde ella conoció a otro niño, está bien porque está dentro de la edad, todo vale Pero la relación que a mí me importaba, que era mi nieto en este caso, siempre se llevó de muy buena manera ¿La tenían organizada o era con libre acceso? No, era convivencial, o sea, siempre hubo como un acuerdo, nunca hubo problema, yo visitaba su casa, sacaba al niño de adentro de la casa Nunca tuvimos dificultad La problemática y la dificultad surgió cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que el niño estaba sufriendo malos cuidados No malos tratos porque ellos nunca jamás lo han hecho Al contrario, yo creo que ellos aman tanto al Agustín como lo amamos nosotros Malos cuidados consistentes En el sentido de la higiene del niño De hecho, nosotros nos llevamos a este tema, este tema de esta situación específica a tratar de regularizarla De que hubiera una llamada de atención en cuanto al cuidado Y tenemos fotos donde mostramos que el niño tenía su oreja sucia Piñel donde nosotros con cremita sacándole las uñas largas, el pelo, pediculosis, qué sé yo Y donde generalmente del jardín nos llamaban de que el Agustín llevaba poca comida Que ya el Agustín estaba para un plato de comida contundente Sino que siempre fue una comida de a poquito Entonces, esas cosas quisimos reglamentarle a través de la vía legal Y donde fue mi hijo, una mediación donde no hubo acuerdo ¿Y por qué nos acercaron? Si tenían buena relación, ¿por qué nos acercó a conversar? Yo creo que ese fue el error ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por miedo? La verdad es que, de una u otra forma, nosotros pensamos que a través de la mediación íbamos a regular Y íbamos a hacer el llamado de atención En este caso yo creo que fue un grave error Porque desde ahí que se echó a perder la relación Y desde esa oportunidad, hoy día la guerra ha sido en que La única forma de castigarnos es a través de no dejarnos ver al Agustín Tener poco acceso O sea, hasta el día antes de la presentación de la mediación O que a ellos le notificaron la mediación ¿Todo funcionaba perfecto? Todo perfecto, todo perfecto De hecho yo le digo que yo a la Agustín La Agustín se quedaba en mi casa viernes, sábado, domingo Donde yo el domingo lo entregaba, ¿cierto? Para el día lunes ¿Y usted se entera cuando lo llama por teléfono el mediador y la cita a su oficina? Yo me enteré como dos días antes de ir a la mediación ¿Ya? ¿Pero cómo se entera? ¿Por la llamada del mediador? Ella fue a dejar una carta a la casa Una notificación Sí, pero la carta no iba sellada, iba una carta abierta Ya Me la dejó con una persona de la casa Y no tuve tiempo, ni siquiera para avisar en el colegio No tuve tiempo para sacar certificado, ninguna cosa ¿Por qué? Porque la carta llegó a la casa de ella, pero no me avisó Y se suponía que había llegado hace como dos semanas antes No, las mediaciones son bien rápidas Pero cuando uno va a una mediación no va a una audiencia judicial Por lo tanto no tiene ningún formalismo No le piden que lleve ninguna documentación ni nada La idea es que las partes conversen Y traten de solucionar esto amigablemente a través de un acuerdo Sí, yo de hecho ella no fue al colegio y la tuve que acompañar Yo la represento porque ella es menor de edad Ah, su hija es la que no fue al colegio Ya, entonces tuve que ahí correr toda la mañana para poder ir a este lugar Y bueno, ahí la señorita ¿Qué edad tiene su hija? Dieciséis Y él tiene veintiuno en este minuto ¿Y el hijo de ambos? Un año o siete meses Un año o siete meses tiene Agustín O sea, su hija quedó embarazada como a los trece años A los catorce años Tiene dos años casi la guagua y tiene dieciséis Ya estamos en catorce, más los nueve meses de embarazo Trece y algo Bastante pequeña Una guagua ¿Y qué edad tenía su hijo? Dieciocho Dieciocho tenía Pablo Creía que para nosotros, señora jueza, fue terrible ¿Usted se da cuenta que el hecho era constitutivo de violación? Sí Estamos hablando de una menor de catorce años con un mayor de edad Créame que nosotros pasamos... Yo pololeo... De hecho... A ver, pero ¿sus hijos pololeaban ya? Sí, pololeaban ¿Y ustedes permitían ese pololeo? Yo no tenía... ¿Hablaron con su hijo cuando se enteró que estaba pololeando con una niñita menor de catorce años? Yo lo que más recalcaba en Pablo era el cuidado que tenía que tener bajo la menor Siempre de... Siempre en mi casa... No es cuidado, a menor de catorce él debe abstenerse de cualquier conducta sexual Sí ¿No hay posibilidad de que tenga un comportamiento sexual con una menor de catorce años? Sumamente claro, señora jueza ¿Y usted también lo tenía claro? Sí ¿Habló con su hija? Sí, hablé con ella ¿Y qué creen ustedes que falló entonces? El hecho de que pololeara igual Pero es que los niños... Es preocupante cuando existe esa diferencia de edad Pero es normal que los niños a los doce, trece años pololeen Y yo creo que no es el que pololearan el problema El problema es la diferencia de edad El problema es la relación sexual que existe entre ellos Exacto Bueno, en mi caso la comunicación que nosotros le entregábamos al Pablo era diaria O sea... ¿Y usted cuando se produce el embarazo habla con su hijo y le dice ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué si sabía, si te habíamos hablado, si habíamos conversado? Yo le escobo en mi casa ¿Qué quiere que le diga? Y ni siquiera me entero porque él tenía mucho temor a decirme... ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteró usted? Yo hablé con Pablo porque habían pasado seis meses Y le dije, Pablo, es hora que tú le digas a tus padres Y no yo voy a ir a hablar con él ¿Pero cómo se entera que su hijo está embarazada? Yo me enteré porque mi hija habló conmigo Porque tenía un atraso Entonces yo le dije, ya hija, vamos a conversar Y nada que hacer Y Pablo se me puso a llorar y me dice Yo no voy a hablar con mi mamá No voy a hablar con mi mamá Porque mi mamá me va a retar Entonces le digo yo, tú tienes que hablar con tu papá Ya, tía, sí voy a hablar, voy a hablar Pasaron seis meses Hasta cuando yo noté que a la Melissa se le iba a empezar a notar Y le digo ya, habla tú con tu papá Que fue en septiembre Todavía me acuerdo que fue en septiembre Y le digo, habla con tu papá O si no, yo voy a hablar con tu papá Y ahí él le dijo a su papá Pero la Melissa ya tenía hartos meses Y de ahí el pololeo duró un ratito y terminó No, el pololeo duró hasta Bueno, de hecho La relación de ellos siguió Melissa, los papás de la Melissa siempre han trabajado Por lo tanto cuando ella En su proceso de embarazo Dejó de ir al colegio Se iba a quedar a mi casa Y recibía los cuidados míos Yo siempre la he visto como mi hija Nunca la vi como la pololeo de mi hijo Siempre la cuidé igual De hecho el Pablo sabía lo que se le venía Por eso él no tenía miedo Porque siempre hubo la comunicación Y dejarle claro la responsabilidad que tenía Hoy día su hija está estudiando Sí ¿Y su hijo? Está en la universidad Ya ¿Y qué pasó entonces cuando le llega la mediación? Que era ahí donde habíamos entrado Fuimos Y la señorita de la mediadora Le dijo a Pablo Bueno, él tiene su liquidación Porque trabaja Me preguntó a mí la señorita ¿Cuánto gana? No tengo idea Le dije yo Y le pidió la liquidación Y le dijo Tiene que darle 90 mil pesos Y él dijo que no le iba a dar nada Porque no quería Y ella me dijo Bueno, como usted no acepta Los 90 Entonces Usted decide Si le da visita o no Porque esto Usted tiene que irse Al tema legal Me dijo De la corporación De la familia Allá en Los Espejos Y fui Y hice Todo lo que tenía que hacer El día lunes Me fui Y puse No sé si se llama Contra demanda O demanda Por pensión de alimentos Una demanda Porque él no la había demandado La había llamado a una mediación Sí, eso hice Y eso está ahí En trámite Y todavía no nos han llamado Y yo igual le he cedido al niño Ella dice que hace cuatro semanas Que no ve al niño Yo se lo pasé el viernes Y el sábado Fue a un cumpleaños con ella Y todavía dice que no lo ve Entonces ella dice Que hace cuatro semanas Y el viernes y el sábado Estuvo con él ¿Cómo? Señora jueza Lo que pasa es que Efectivamente no lo vemos Porque el viernes El Agustín tenía un desfile de moda En el jardín Donde el Pablo Le había comprado Porque la educadora Mandó a pedir un traje específico Y le habíamos comprado todo Y a la una de la tarde Yo estaba comprándole Los zapatos para el desfile Y le mando un mensaje De la Melisa A Pablo Diciendo que no lo fuéramos a buscar Porque el niño estaba enfermo No lo iba a mandar Entonces Yo me sentí impotente Frente a la situación Y fui a hablar con ella Fui a hablar derechamente con ella Y le dije Pero por qué Mira yo ando con la ropa Por qué no van a hacer esto No es que el niño está con fiebre El niño había estado enfermo Toda la semana en el jardín Toda la semana Pero justo ese día Ella había decidido No llevarlo al jardín Y llevarlo al médico Entonces yo le dije El compromiso fue Que me lo pasaba Para llevarlo al desfile Pero con la condición De que después del desfile Yo lo llevara a un médico particular Eso fue un compromiso Ya Pero lo vio pues Claro Sí Pero bajo esas condiciones Entonces Pasaba Llegamos Pero era razonable La madre había pensado En llevarlo al médico Controlamos Al día siguiente El día sábado Le dije Sabes que lo voy a tener que Venir a buscar Porque había que llevarlo A sacar una radiografía Y también fue Sí Bajo el Para mí verlo Pero bajo la excusa De llevarlo a la radiografía Y ahí Me aproveché Del pánico Y le dije Casi me lo despayó Respecto al tema Que ella plantea Que su hijo Habría dicho Expresamente Que no quiere pagar Pensión de alimento No, no Es que no No es eso Señora jueza El tema Nunca El tema Nunca ha sido No pagarle nada Porque de hecho Tengo una carpeta Con todos los registros Y los gastos Que nosotros hacemos Con el Agustín Ya donde Si bien es cierto No es solamente Lo que le damos Mucho más Y el tema Yo estoy acá Netamente por el tema De regularizar El tema de las visitas Tanto como la pensión Ya Lo que pasa Que si bien es cierto Pablo dijo Que no En esa instancia Porque Él estaba muy enfocado Y la intención Del Pablo Era netamente Tener la tuición Del Agustín Porque para allá Apuntaba Ya El ir a mediar Querer la tuición ¿Y por qué? Porque él sentía Que su hijo Estaba mal cuidado Ya Yo lo hice ver Ya Y la Melisa Y la señora María Teresa Saben De que Mi intención No son esas Ya Yo No son cuáles De que el Pablo Le quite el hijo A Melisa Ella es su mamá Eternamente Y aquí uno tiene que prevalecer La estabilidad emocional Del Agustín Y por eso estoy aquí Netamente para regularizar Lo que De una u otra forma Hemos tratado de buscar ¿Cierto? El tema de las visitas Señora Teresa ¿Por qué se ha hecho imposible Entonces el acuerdo? Porque me parece Que lo que pide la señora Elizabeth Es bastante prudente Está bien aterrizado No está yéndose A ningún extremo ¿Quiere tener una relación Con el nieto Que me parece sano Bueno para el niño? Yo nunca le he negado al niño ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que La señorita La mediadora Me dijo Ahora usted decide Como yo represento a mi hija Cuando lo manda Cuando no lo manda Pero está decidido Que no pues Y Claro porque No, no Que no lo mande El tema es El siguiente Mire Acá yo tengo un papel Donde El niño iba a estar con ellos Hasta las 7 de la tarde Se lo llevaron 4 días A la playa Y ni siquiera nos avisaron Entonces nosotros tuvimos Que ir a carabineros A avisar Y aquí yo tengo el papel Iñaki ¿Qué pasó? Señora Carmen Gloria Lo que pasa es que Esta situación Esta situación De Hoy día Hoy día Justificar con esto Es debido a todo lo que hemos hablado Porque En esta misma circunstancia Yo me lo he llevado a la playa En otra fecha Cuando estábamos muy bien Porque nosotros con mi esposo Estamos a cargo de un terreno En el Quisco Netamente Y cuando Antes de que llegáramos A la famosa mediación Yo tenía al Agustín Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Melisa iba a fiesta Y me llamaba Y me decía ¿Se puede quedar con el Agustín? Ni un problema Melisa en una oportunidad Estábamos lloviendo en mi casa En Santiago Y me llama por teléfono Y me dice No me vayan a devolver al Agustín Porque voy a una fiesta Con mi bololo A Puente Alto Entonces El tema hoy día Es que claro Yo me lo llevé Porque estamos en conflicto Pero cuando no estábamos en conflicto Yo me lo podía haber llevado a la China Y nunca me dijeron que no Y en esta oportunidad El tema es que nadie avisó Que se le iba a ir No, sí, sí sabían Lo que pasa es que Ella hoy día desconoce De hecho Nadie no se lo desconoce Ella dice que nadie le avisó Y además dice que se enteró Que andaban en la playa Porque habló con el padre de su hijo Sí, pero sabía Y que el padre de su hijo Le dice que está en la playa Pero que no sabe la ubicación No, sí sabía Saben lo que pasa señora jueza Ellas sabían Que nosotros no íbamos a la playa Sabían Y Melisa inclusive Manda después Posterior a esto Le manda un mensaje a Pablo Diciéndole que Vamos a ver a la Agustín Ese fin de semana Pero solo el día viernes Porque el día sábado Ella lo quería de vuelta Y que después lo fuéramos a buscar El día domingo Y entregarse el domingo en la tarde Entonces era de una u otra forma Echarnos a perder La ida de nosotros a la playa Nosotros tomamos la decisión De verdad Yo considero que fue un error Ya Fue un error Pero igual dejamos constancia En Carabineros De lo que estábamos haciendo Con toda la problemática Dejamos una constancia Le pedimos a Pablo Que por favor Le mandara un mensaje Posterior a esto Le entregamos a Agustín Ella me manda un mensaje Que lo tengo en el teléfono Donde Notice algunas palabras Sués Y Posterior a eso Le manda un whatsapp A mi hijo Donde le dice que También por palabras sués Que si mi hijo Y nosotros habíamos rogado Ver a Agustín Ahora tal por cual Pasa a rogar el doble La jueza